Con mucho cariño, los clásicos de tu grupo, Chulpanan, para gozar Se sufre, pero se aprende Esta foto tanto me hace llorar, sus caricias me traen recuerdos ¿Dónde estarás amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro de mis brazos Esta foto tanto me hace llorar, sus caricias me traen recuerdos ¿Dónde estarás amorcito mío? Quiero que vuelvas dentro de mis brazos Ahora me dejas, ahora me abandonas, después de amarme, después de quererme ¿Qué corazón habías tenido para dejarme llorando muy triste? Ahora me dejas, ahora me abandonas, después de amarme, después de quererme ¿Qué corazón habías tenido para dejarme llorando muy triste? Así mi vida Sin llorar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No lo haces sin este está mi vida No lo haces sin este lo suplico Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida hasta la muerte La amarga vida hasta la muerte Cuando pronunció tu lindo nombre Pienso en la muerte que me devora Solo en ti vivo, solo en ti pienso La amarga vida hasta la muerte La amarga vida hasta la muerte Granadita, granadita Granada poca chiquita Bichos pasan punto y quita Chaimazoazo y quita Granadita, granadita Granada poca chiquita Bichos pasan punto y quita Chaimazoazo y quita Quisiera, pero no puedo No puedo dejar de amarte Para que Dios me daría Tanto amor para quererte Y si era perro no puedo No puedo dejar de amarte Para que Dios me daría Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte La amarga vida hasta la muerte Luz, luz Papel de plata quisiera Plumita, yo roto tierra Para escribir una carta A mi negro más querido Papel de plata quisiera Plumita, yo roto tierra Para escribir una carta A mi negro más querido Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuándo será Yo sufriré Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuándo será Yo sufriré Punguikita, pase a mi Punguikita, pase a mi Ventana y kikawarizpa Manachai, sonkoikinanang Unas caipas a sanispa Punguikita, pase a mi Ventana y kikawarizpa Manachai, sonkoikinanang Unas caipas a sanispa Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuándo será Yo sufriré Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuándo será Yo sufriré Así, con sentimiento Así Mario Así listo No me quejo de la vida ni de mi destino No me quejo de la vida ni de mi destino Acaso porque soy pobre no puedes quererme Acaso porque soy pobre no puedes quererme Quiereme negrito lindo como yo te quiero Quiereme negrito lindo como yo te quiero Acaso porque soy pobre no puedes quererme Acaso porque soy pobre no puedes quererme Dejará que se vaya, pronto volverá En tu piel escondido, ocupado ya Ay palomita, de mi palomita, de mi palomar Alzando sus alas, colándose fue Ay mi palomita de mi paloma, alzando sus alas, volando se fue Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se alimentaba con besos de amor Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se alimentaba con besos de amor Subí al alto pino, volverla a pasar, al ver que no pasa me puse a llorar Subí al alto pino, volverla a pasar, al ver que no pasa me puse a llorar Dejala que se vaya, pronto volverá, encontrarás un nido ocupado ya Dejala que se vaya, pronto volverá, encontrarás un nido ocupado ya La mala hierba, la mala hierba, apobrecida por todo el mundo La misma suerte yo tengo, apobrecida del mundo vivo La mala hierba, la mala hierba, apobrecida por todo el mundo La misma suerte yo tengo, apobrecida del mundo vivo Para que siempre te acuerdes de tu grupo, Chulpañal Sin llorar, sin llorar Ah, 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 ah Cuidado que lo pierdas como me has pedido Cuidado que lo pierdas como me has pedido No puedes negarlo, linda palomita No puedes negarlo, linda palomita Que yo fui la dueña de tu corazón Que yo fui la dueña de tu corazón Si nos quisimos una sola vez No tengo esperanzas, ¿qué puedo olvidar? Es que he sufrido en tiempo regular Que vengo redobles para zapatear Si nos quisimos una sola vez No tengo esperanzas, ¿qué puedo olvidar? Es que he sufrido en tiempo regular Que me ocurre, no me pares a patear Que me ocurre, no me pares a patear No me pares a patear No me pares a patear